Entonces hemos contado hacia arriba, 15 caminos. De frente, 7 caminos. Hacia abajo, 30 caminos. Ah, ya. Ahora sí, Miriam, puedes realizar el grabado. Entonces ya tienes la respuesta. Hacia arriba, 15 caminos. Puede ser por acá, entrando, por acá. De 7, 15. 15, 30, hacia abajo, 15. Respuesta, ahí está la respuesta, entonces. Dicta, este problema, la D de dadito, 37. Más fácil que la marcha, ¿no, profe? Ah, está más fácil. Más fácil que la marcha, digo. Está más fácil, ¿no? Siguiente, a ver, una más. ¿Quién tiene la respuesta para esto? Profe, yo no sé jugar ajedrez, profe. Ah, tienes que saber, pues. En el examen no te van a decir, pues, hoy tú capaz no sabes jugar el ajedrez. Así. Sí, me hay preguntas. Dice, la figura se muestra parte de un tablero de ajedrez. El caballo se desplaza siempre pegado al tablero y avanza hacia una fila con numeración superior. O sea, el caballo. Profe, ¿el caballo no puede después regresar hacia una fila inferior? No, por eso te dan enumerado. Siempre tiene que ir, no de fila en fila, ¿no? No quiero decirte que si está en la fila 1, luego en la fila 2, luego en la fila 3. No se puede ser que de la fila 1 se salte a la fila 3, luego a la fila 4, luego a la fila 6, ¿no? Pero siempre tiene que ir hacia una fila con numeración más grande, superior. Y la reina no se mueve. Ella va a quedarse quieta ahí de cuántas formas diferentes el caballo puede alcanzar a la reina. O llegar a la reina. Para que lo veas mejor, ahí está el tablero más grande. ¿Sabes cómo se mueve el caballo, no? No, pero siempre hay alguien que ni siquiera juega ajedrez, ¿ah? Mejor me aseguro. El caballo se mueve en L. Por ejemplo, este caballo, que ustedes lo ven aquí, puede moverse por acá. O también este caballo puede moverse por acá. Llegar a este punto. Otra, sería que el caballo llegue aquí. Está su movimiento en L. O este caballo va por acá. ¿Está bien? Listo. Entonces dice, si la reina no se mueve de la posición indicada, ¿de cuántas formas diferentes el caballo puede alcanzar a la posición de la reina? ¿Recuerda? Acá dice, el caballo se desplaza siempre pegado al tablero. Siempre pegado. O sea, si el caballo quiere llegar desde este punto, aquí, a donde estoy señalando con el láser, tendría dos alternativas. Una sería por acá, porque como se va a mover pegado al tablero, una sería por acá, y la otra sería por acá. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿tenemos alguna respuesta? No, ninguna, ninguna. Entonces hay que acabarlo. Ahora vamos, chicos. Vamos a colocarle acá al caballo. Va a empezar en la posición X. ¿Sabes qué? Después va a llegar a la posición A. Claro que puede llegar. Aquí B. Mira B. ¿Sí? Y luego de la posición A, ¿sabes a dónde se va? A la posición B. Porque de A hasta B también está ahí un movimiento en L. Puede ser por aquí arriba o por aquí abajo. ¿Sí? Ahora de B, ¿sabes a dónde se va? A C. Ahí está. Puede ir por aquí o puede ir por aquí. Y de C llega a la reina. Puede ser por aquí o puede ser por aquí. A ver, por esa ruta que les he señalado, ¿cuántos caminos diferentes habría? De X a A, de A a B, de B a C y de C a Y. ¿De cuántas formas diferentes podrá llegar el caballo hacia la reina? Ya la tenemos 16. ¿La entendieron todos por qué salió 16? Procedimiento, profe, me estás bloqueando con esto. Hay dos formas para ir desde X hasta A. Ahí está. Y desde A hasta B también hay dos formas. Ahí está. Dos formas hasta B. Y luego de B hacia C hay dos formas. Ya tú me entiendes ahí. Y luego desde C hasta Y hay dos formas. Al final tendría que multiplicar 2 por 2 por 2. Profe, ¿por qué 2 desde A, desde X hasta A? Porque si va a ir pegado al tablero, desde A, desde X hasta A, hay dos formas. Bien puede ser por acá. Ahí está. O bien puede ser por aquí. Entonces, desde X hasta A hay dos. De igual manera, desde A hasta B, dos. Desde B hasta C, dos. Y desde C hasta I, dos. Dos por dos por dos por dos. 16 formas ahí. Entonces, voy a anotar esa ruta. Ya sé que en esa ruta, en esa ruta hay 16 formas. Lo borro esto, ya me entendiste eso. Entonces, siguiendo esa ruta, desde X hasta A, desde A hasta B, desde B hasta C, y desde C hasta I, hay 16 formas. Ahí está. En esto, ¿ah? Pero hay más, pues chicos, hay más. Aquí está otra ruta. Mira. Voy desde A, desde X hasta A, y de A llego hasta D, puedo llegar desde A hasta D, y desde D llego a C, ahí está, y desde C a I. Entonces, la ruta sería X, A, D, C, y, y ahí también encontramos 16 formas. Hay más, profe. Sí, 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 hay más. Mira, aquí sería otra vez. Desde X voy hasta A, desde A voy hasta D, desde D alcanzo el punto E. Se puede llegar hasta E. Y desde E llego ahí, profe. Entonces, esa ruta lo anotamos, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Ya, para terminarlo, ¿cuántas rutas más hay? Con eso ya lo acabamos. Hasta ahí ya tenemos, por cada uno, 16, 16, 16, tenemos 48. ¿Quién da más? ¿Cuántas más hay? Una, dos, tres, no hay más. ¿Cuántas más hay? A ver, piensa. ¿Cuántas rutas más hay? ¿Se puede? Profe, a ver, pon tu punto, ve, profe. Ya. Este punto F también nos sirve. Desde X te vas a ir hasta A. Ahora desde A llegas a F. Se puede. Ahí está. Desde F llegas a E. Y desde E llegas a I. Entonces, ahí hay otra más, ve. ¿Qué dices? ¿Habrá algo más? ¿O hay qué? Al costado de la D. Hay una más. Hay una más, pues, gente. Al costado de la D. Llegando acá. Sí, 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 sí. O sea, desde X vas hasta G. Desde G vas hasta F. Desde F llegas a E. Y desde E llegas a I. Esa más quedó. Listo. Se acabó el problema. Se acabó. ¿Cuál sería la respuesta? Esa era el procedimiento. Y con eso salía mejor este problemita. Porque si no, contar uno por uno. Dolor de cabeza. ¿Tenemos la respuesta? Sí, ya lo tenemos acá en el chat. Claro que sí. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Ya se acabó o ya? Marca tu respuesta nomás. Ahí se acabó. Por cada uno es 16 formas. Como has encontrado, 5 formas, 5 rutas. Y ahí sería entonces la respuesta. 5 por 16. Y eso sería tu respuesta para esta pregunta número 12. Chicos, ha sido un gran gusto. Un gusto enorme estar con ustedes. entonces yo sé que hay un grupo que va a postular creo que ya hay menos de un mes mi deseo es que ingrese les voy a dar sí, sí, sí les voy a mandar las claves ya lo tengo acá, es más, mira ahorita mismo te mando por el chat, ¿te parece? para no hacerlo larga lo tengo chicos lo voy a mandar por el chat para que veas que lo tenía preparado para ti y ya estaba todo en la clase lista si no que había un previsto que ni lo pensé ya pues sucedió, me malogró pero lo recuperamos listo, entonces te mando por el chat aquí de todas maneras lo voy a subir pero puedes descargarlo acá a través del chat ya, a ver, a ver